Esto que decimos siempre en estos 11 episodios, contando con este, de por favor, dejadnos algo en comentarios para sentir que no estamos solos o vacíos en el infinito que es internet, por fin ha dado sus frutos. Sí. Ha sido un momento bellísimo, bellísimo en nuestra vida como podcaster. No os podéis imaginar la felicidad que nos ha dado. O sea, literalmente, al recibir el mensaje, le envié un mensaje a Rubén con euforia, con alegría, diciéndole, Rubén, que nos han escrito un comentario, por fin. ¿Diego? Y estuvimos celebrando con Jolgorio y con... ¿Diego? Con... No me salen más palabras de estas guays, pero bueno. ¿Hola? Hemos recibido un comentario. ¿Diego? De un escuchante, bueno, de una escuchante, imaginamos, por el nombre, se llama Laura, no sabemos quién eres, Laura, ni de dónde eres. Rubén me acaba de colgar. Rubén me acaba de colgar. Imagino que por... Que por... Que por error. Vale, a ver. ¿Cómo se hace esto? Vamos a llamar. Las cosas del directo, amigos. Bueno, en fin. No sé, a mí me ha salido que me has colgado tú, o sea, yo no estoy tocando el móvil para nada. No, 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 o sea, o sea, no, 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 de repente se cortó el sonido y luego después un par de segundos, pa. Bueno, retomemos lo de antes, de lo que pasó ese día. Te estoy escuchando fatal. ¿Qué estás haciendo hoy con el móvil? Nada, creo que lo tengo que cambiar ya. El otro día también me dio problemas de este tipo, así que me lo pensaré ya muy seriamente. Bueno, queridos escuchantes, si en algún momento Rubén dice algo y yo contesto algo que no tiene nada que ver, que sepáis que es porque no lo estoy entendiendo y estoy creyendo que ha dicho otra cosa distinta de la que ha dicho. Bueno, ¿por dónde íbamos? Cuando me llegó el mensaje que me había enviado Diego, que fue, según él, instantes después de ver el comentario. Correcto. ¿Qué pasó, Diego? Cuéntanos. Uf, es difícil comentarlo. Aún me emociono. Bueno, resumiendo, es una chica que nos ha preguntado por un asunto legendario en España, una leyenda, un mito. Bueno, no un mito, porque es algo que es verdad. Un asunto que todo el mundo conoce en este país y es el agua de Madrid. O sea, nos han pedido, vamos, que describamos a qué sabe el agua de Madrid y qué es lo que le hacen para que esté tan bien. No sé si en algún momento del podcast hemos hablado del agua de Madrid. O sea, sé que en algún momento de las grabaciones hemos hablado del agua de Madrid por lo menos dos o tres veces. Pero, como, o sea, llega un momento en que yo ya no tengo claro qué partes de las que hemos hablado están y no están en el episodio final. Imagínate yo. Entonces, ya no sé si en algún momento en el que hayamos hablado del agua de Madrid ha entrado en algún episodio o todos se han quedado fuera por alguna razón. Si solamente lo hemos comentado de pasada, si... No sé, no sé, no sé. Sé que en el último episodio, en el décimo, había un momento en el que comentábamos algo del agua de Madrid, pero al final se quedó fuera y estuve como dos minutos, de hecho, justo con ese fragmento, pensando si incluirlo o no. Y al final no lo incluí. Recordemos también que Diego está cualificado para hablar de qué es lo que le hacen al agua de Madrid para que sea agua de Madrid. Y ayer dedicó tiempo de su vida a contentar a esta, podemos llamar, fanática del programa. Bueno, creo que la primera parte de la pregunta la podemos responder los dos y es, ¿cómo sabe? O sea, ¿cómo se comporta en Boca el agua de Madrid? Tres milenios antes de Cristo, antes de que el mundo fuera mundo, que los árboles fueran árboles y la tierra fuese tierra firme, un par de ángeles, decidieron hacer brotar de una porción de tierra, parte de Pangea, el agua definitiva. No, no penséis que es una coña, es un mito, no. O sea, tú vas por Madrid y le preguntas a una persona no madrileña qué es lo mejor de Madrid y probablemente te diga el agua. Pensad que Madrid es de las pocas comunidades autónomas que tienen un nivel de ventas de agua embotellada muy bajo para el turismo que tiene. Es que es eso, el agua embotellada en Madrid es algo muy extraño. Es como un lujo, pero es que ni siquiera es un lujo porque no es que sea peor que el agua del grifo, pero es que es igual que el agua del grifo. Entonces es algo que no tiene mucho sentido. O sea, hay gente y hay gente que lo prefiere y bueno, oye, cada uno es como es, pero para mí no hay nada más innecesario que comprar agua en una botella cuando está el agua del grifo que es maravillosa y perfecta. El agua de Madrid en boca, como cualquier persona que lo haya probado sabrá, es simplemente inexistente, que es como debería ser el agua, es decir, no sabe a nada. No, para nada. El agua de Madrid es dulce. O sea, hay que decir, en comparación con aguas embotelladas y demás es más dulce. Bueno. Y el paso en boca es claro, es verdad que es limpio, no deja ningún tipo de gusto bajo la lengua ni en el paladar, pero sí es verdad que cuando lo bebes te da la sensación de dulce. Es esa sensación que tenemos todos cuando comemos un bizcocho, que es ojalá tuviera otro trozo. ¿Entendéis? No sé yo, eh. Es ese trago. A ver, tenemos que tener en cuenta que Rubén tiene un paladar muy exquisito, ¿vale? Muy capaz de captar matices. Y yo soy la persona que al paladar no sabe distinguir un jamón ibérico bueno de un jamón serrano del Mercadona, ¿vale? Pero, para mí, y yo creo que estoy hablando en nombre de todas las personas comunes con paladares toscos, para mí el agua de Madrid no sabe a nada. Que está bien, o sea, que es algo bueno. Pero no te deja ningún regusto a nada. A lo mejor es simplemente porque es lo que he bebido toda mi vida. Entonces, imagino que mi cuerpo ya está hecho de ese agua. Y entonces, pues ya no noto la diferencia. Entonces, a lo mejor es porque yo mismo soy dulce por dentro, como el agua de Madrid. Pero, oye, es una buena frase para ligar esa. Bueno. Nena, ¿quieres venderte a casa a beberme el agua de Madrid? No, no, a ver, de una forma un poco más bonita, no de una forma tan bestia. Bueno, el caso es que el agua de Madrid es muy buena. Y en su calidad, digamos que podrían influir dos factores principales, que son la geografía y la política, la situación política de Madrid. O sea, no la situación política, no me refiero a quién es alcalde o alcaldesa en este momento, sino al hecho de que, primero, pues es la ciudad más rica del país. Es la ciudad más poblada del país. Y no solo la ciudad, sino la comunidad autónoma, porque cuando decimos el agua de Madrid nos referimos al agua de toda la Comunidad de Madrid, no solo la ciudad. La gente de Leganés no es de Madrid. No es de Madrid ciudad, pero es de la Comunidad de Madrid. Pues eso ya está. Hombre, pero eso es otra cosa, eso es la Comunidad de Madrid. No excluyas al resto de la comunidad porque es a quien le debemos el agua. Ahora iré a eso. Pero, a ver, la primera parte de la explicación sería esa, es decir, es la ciudad más rica y es la ciudad más importante y más poblada. Entonces, no solo es la que necesita más infraestructura de tratamiento de agua potable, porque es la que más población tiene, sino que además es la que más dinero tiene. Por tanto, se puede permitir una infraestructura muy buena, cosa que a lo mejor otras partes de España, pues no tanto. Tienen que permitirse una infraestructura que dé lugar a un agua potable, porque es por ley. El agua de algunas zonas de España es muy mala al sabor y demás, pero es completamente segura beberla, porque cumple unos estándares de calidad y de seguridad y por ley tiene que ser completamente segura de beber. Otra cosa es que a lo mejor no es muy agradable. Pero la segunda razón y la más importante, yo creo, es la geografía. Y es que Madrid es como la zona perfecta para que haya un buen agua en España. Todo esto no sé si lo voy a cortar después, porque no quiero que me quede demasiado aburrido. Está siendo demasiado aburrido. Y esto quiero que lo dejes. Este comentario es mío. Bueno, yo de momento lo termino y ya veremos. Pero está como en la zona perfecta de España, porque está lejos de la costa, lo cual siempre ayuda mucho. Los ríos de los que cogemos el agua no son ríos que lleven ya cientos de kilómetros fluyendo. Es decir, por el sur de la comunidad pasa el Tajo, que es el río más... El río Tajo es el río más largo de la península ibérica. Y no cogemos el agua de ahí. No cogemos el agua del Ebro o del Guadalquivir o de, ¿sabes? Ríos largos que llevan muchos kilómetros fluyendo, que llevan ya mucho sedimento y muchas cosas. Lo cogemos de ríos que acaban de salir fresquitos de la sierra. Y es que esa es otra cosa importante, muy importante, para la calidad del agua en Madrid, yo creo. Y es la sierra. Que tenemos la sierra al norte de Madrid, justo al lado. Y que son, ¿cuánto? Entre 50 y 100 kilómetros lo que hay entre la sierra y la ciudad. Y de esa sierra salen el Manzanares, salen el Guadalix, el Alberche, el Jarama. El caso es que salen muchos ríos, no demasiado grandes, pero no demasiado pequeños. Y con agua fresquita, recién caída por la sierra. Que además, esa sierra es como la frontera entre la zona fría y la zona cálida de España. Porque de esa sierra para arriba es un clima mucho más húmedo y mucho más frío. Y de esa sierra para abajo es un clima mucho más árido y mucho más cálido. Entonces esa sierra está justo ahí recogiendo todos esos vientos húmedos y fresquitos que vienen del Atlántico. precipitan ahí en esa sierra y caen. Y hay parte del agua que cae para el norte y hay parte del agua que cae para el sur, hacia Madrid. Y toda esa agüita la recogemos. Y esa agua, bueno, es tratada. No me voy a poner a detallar los tratamientos a nivel químico y a nivel físico que se llevan a cabo en el agua. Porque entonces ya sí que se me alarga demasiado esto. Creo que ya está siendo demasiado muermo. Esto ya es demasiado muermo.